Daniela Celis, Tiago Medina, Pestañela, Daniela, 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 Daniela Celis habló de su relación con Tiago Medina y cómo tomó la paternidad. Tiago Medina rompió el silencio y dio la cara sobre el embarazo de Daniela Celis, yo me voy. Tiago. Medina no estaría contento con el embarazo de gemelos de Daniela Celis, el tenso cruce de Janina la Torre con Mara. La hermana de Daniela Celis noticias el puñal Marie Claire Seidi y Sunny Sandler, hijas de Adam Sandler son las nuevas. Nipo Babies favoritas caras los motivos por los que Daniela Celis y Tiago Medina se separaron para brisas probamos el cherry. Tigo 8 Pro compartí esta nota la noticia del embarazo de gemelos de Daniela Celis y Tiago Medina generó un gran revuelo entre sus fans pero también en sus familiares. Tras la confirmación de esta emocionante noticia, el padre de Pestañela, Daniel Celis, habló en Lam y compartió su sentimiento sobre este nuevo capítulo en la vida de su hija. Con una mezcla de emoción y alegría. El hombre reveló cómo recibió la noticia de que se convertiría en abuelo. La verdad es que me contó Dani. Hace dos días y me pidió que lo mantuviese reservado porque lo iba a anunciar ella como corresponde, contó. En medio de la revolución que esta noticia ha causado en la familia, el padre de Daniela expresó su apoyo a su hija. Ahora hay que acompañarla en este proceso para que los bebés vengan de la mejor manera, si Dios quiere, afirmó. El tema que involucra a Tiago también fue abordado en la entrevista al papá de Daniela, especialmente luego de que surgieran versiones de ruptura en la pareja. Tuve poca relación con él. Espero que esté contento, que esté feliz, compartió, señalando que, aunque no ha tenido muchas interacciones con Tiago, confía en que está en el camino correcto. Al describirlo como jovencito, Daniel Celis expresó su esperanza de que pueda ser un buen compañero y, en el futuro, un buen padre. V.O. ¡Gracias!